Na 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 Ese lamento del casanguero Hoy va de madura Ese lamento del casanguero Hoy va de madura Na 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 Ese lamento del casanguero Hoy va de madura Ese lamento del casanguero Hoy va de madura Apúrate chino guan Que a la fila llaman ya Dice el guardia que esta vez no No te quedes tan atrás Acá solo llueva fuerte A la siembra hay que cuidar Que no venga la casangar Tanto esfuerzo ama lograr Tanto esfuerzo ama lograr Tanto esfuerzo ama lograr Na 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 Ese lamento del casanguero Hoy va de madura Ese lamento del casanguero Hoy va de madura Tanto esfuerzo ama lograr Y el huevo se te desespera Que a la fila llaman ya Sane la canción que es coiba temprano de madrugada Cuando tú viste al llorando, campamento se te jala Cuarta lata de cacao, hay de aquí hasta cativa Ay, ya me acabo, ya me acabo, ya me acabo, acabo, ya Llega un gringo pa' la doce, los trajeros por su casa La tristeza es todo por eso, es no tener la libertad Es el campamento central La famiglia está formada La campana solo ya A pura, 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 chino, pua Ay, ya me acabo, acabo, ya me La tristeza es todo por eso, es no tener la libertad Tengo una cortinita bien bonita y la vendo barata La casanga está formada y coiba de madrugada Un consejo allá en el monte, aprendas a rebalar Es el lamento del casangero, hoy va de madrugada Es el lamento del casangero, hoy va de madrugada